hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a este vídeo y el día de hoy les voy a estar trayendo este diseño que ven por aquí y se lo vamos a hacer lo que se nos está silverado con este body kit que es un nuevo estilo de tuning que estoy poniendo aquí en los productos espero que algunos me lo copian pero aquí ya no más y pues como dice en el título va a ser el el diseño de rockstar energy stream que es lo de vida energética parecido a monster pero son muy diferentes como ven yo voy a hacer el diseño simple usted le pueden agregar sus stickers que aparecen en google y etcétera etcétera y por ejemplo lo primero que tienes que hacer vamos a 6 y vamos a buscar una estrellita que es este de aquí y aquí hay hay diferentes diferentes maneras de hacer este este diseño pones este sí obviamente activamos esto pones este sí duplicar ahora color negro lo acomodas perfecto y un poquito más para acá y lo vamos a hacer más chico listo volvamos a duplicar y luego hacer ahora de su color amarillo que ellos tienen lo vamos a volver a acomodar bien un poquito más chico y así ese es uno de esos diseños de estrella pero como yo voy a hacer el diseño simple entonces solamente vamos a quitar este y vamos a perfeccionar este de aquí como sería sería un poquito como ahí estoy moviendo la cámara y pues se duplica de este lado también puedes poner esa estrella y si te quieres hacerlo con oro y quieres hacerlo pues nada más lo haces aquí y vas a poner nos vamos a ir a la parte de de custom text y vamos a elegir creo que era la segunda fuente y vamos a escribir la de la marca de la bebida energética que puede quedar muchísimo más detallado ahorita les voy a enseñar cómo solo que el teclado no se quiere abrir ya le estoy dando muchísimos ves si no quiere listo ya está abriendo y vamos a poner todo en mayúsculas rockstar ahí está le vamos a aceptar a guardar lo ponemos así y activamos el solecito no le ponemos en la primera fuente y tenemos esta sí ahora le podemos dar a duplicar la segunda fuente le vamos a editar texto y vamos a poner sus frasecitas que tienen ellos en la parte de abajo como en la foto que ellos tienen en google de la raptor que igual manera lo podríamos hacer la ranger raptor lo deberíamos de hacer para un vídeo entonces vamos a volverlo poner que no se quiere poner el texto listo esto creo que no se va en mayúsculas pero igual yo lo pongo vamos a poner energy que lag estoy teniendo y esto es muy raro de este celular la verdad energy y ahora falta drink que no recuerdo cómo se escribe drink sería así la verdad no sé no me dice el autocorrector como pero así lo vamos a dejar y ahora vamos a poner su color amarillo medio naranjado que ellos tienen y lo vamos a ajustar a su tamaño que ellos tienen y lo ves así ya está quedando nos vamos a salir por acá y pues ahí está quedando el diseño igual forma puedes poner como yo tengo el body kit no puedo poner esta madre aquí pero puedes poner atrás de igual manera puedes poner lo que está en el día y más cositas así igual así de este lado no se ve también pero te puede servir para ahorrar y por qué pasa eso porque tenemos activado la opción de duplicar y pero se ve aquí se ve bien y acá se ve mal es un error para que pues ahí se ahorra en el comentario y aquí yo les explico y pues para hacer el body kit es este donde está el body kit es este así de fácil se pone y donde está otra cosa que les quería mostrar sobre que algunas tienen el color este medio cromado entonces vamos a poner azul un azul que de algo cromo así perfecto y así ya de la ilusión de que estaba cromado aquí no pero un poco en el sol sí y así parece que está cromado al igual que las llantas entonces pues vamos a hacerle unas tomas o bueno nos vamos a jugar un poquito con ella en la parte de del mapa de las rampas y listo amigos de youtube ya estamos aquí en el mapa y les voy a cambiar a esta cámara lamentablemente no le puse el winch porque si le pongo el winch yo me hace un truquito para que me entran las camionetas está muy bueno eso creo que después voy a hacer sobre eso voy a hacer dos cosas voy a hacer un short que son como los tiktoks de youtube y un video normal o sea bien explicado y el short nada más sería así como pues un video mostrando como yo lo hago o sea no tutorial nada más mostrándolo pero pueden hacer este tuneo que quedó bastante bien de hecho miren cuando acelero me gustó que agregaran bastante eso porque a las camionetas que las utilizan para drag les da un toque muy bueno al igual que las letras que pusimos allí miren las que hice energy drink están muy bonitos igual si quieren darle otra apariencia más viejita a la troca déjenme enseñarles y qué estás haciendo si estás dando mucho rodeo si estoy dando mucho rodeo la verdad pero es un poquito de relleno pero quiero dar relleno de calidad por ejemplo este que ahorita vamos a hacer de no sé qué modelo de silberos web supongamos no sé 2020 porque no se ve tan viejo 2020 o 2019 la vamos a hacer una 2000 sabe qué 2015 porque no sé mucho de esos camionetas ya y otra vez cargando los pinches anuncios como viaje pokemon unity muchas gracias pokemon te puedes ir gracias ya le damos a la tachita y nos vamos listo vamos a darle la apariencia nos vamos a ir a donde pusimos el texto luego shapes y nos vamos a ir a este cuadrito saben que no voy a quitar el que son cuatro vamos a quitar esta de aquí para que solamente no saben que hay que poner este color blanco y ya así va a quedar muy simple pero es que no quiero gastar tanto oro en este diseño que ni siquiera me gusta tanto pero chance alguno de ustedes sí y vean nada más que bug acabo de pasar aquí por qué ocurre esto a ver luego lo vamos a poner blanco y ya quedó ahora lo vamos a poner así y no eh no se quedando entonces vamos a utilizar este y este así ahora aquí vamos a quitar esto de aquí y hacerlo lo más chico que podamos y lo vamos a dejar por donde será por donde será por donde será bueno aquí más o menos no ya recordé ya recordé como es lo que pasa es que bueno pues ahora sí voy a gastar porque vale la pena para este video así que darle un cron light que no quedó exactamente igual pero si quieres pasar el video de haciendo una mamá no me levantado creo que de allí pero aquí va miren de hecho ustedes pueden arreglarle este error que este aquí si lo preguntes bien es otro tipo de camioneta muy diferente y bueno si quieres saber que tengo aquí pues tengo el de esta madre el súper cargador pero me dicen que el turbo es más rápido entonces lo vamos a cambiar a la camioneta más rápida que tenemos y pues espero que te gustó muchísimo este video dale like suscríbete y activa la campanita para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video porque pues tú sabes de ofredoutclass no hay muchos creadores de contenido entonces suscríbete que estamos a punto de llegar a los dos mil suscriptores esto fue todo por mi video dale like suscríbete adiós